Buenas tardes, quería aclarar que no vengo a la representación de la protectora de Zipoletti, sino a la representación, en primer lugar, del hijo Franco que tiene autismo, TGD, TEA Padres Allen y TEA Río Negro, que emplea a todas las asociaciones de padres con autismo para la provincia. Bueno, tenía algo preparado, pero bueno, debido a poco tiempo, voy a tratar de contar la problemática lo más rápido posible. Bueno, en mi caso, Franco hace un par de años atrás para una Navidad, bueno, antes de las 12, estoy en una crisis muy importante y se desmayó mucho en el cuadro río. Después de eso quedó muy afectado, tuvimos una representación muy complicada, incluso hubo una regresión, digamos, en su tratamiento y quedó muy perjudicada. A raíz de eso, bueno, empezamos a tratar de que se mueva la pelotera, ¿no? Tanto a Franco como a sus compañeros de escuela, se ven muy, muy afectados. En nuestro caso, normalmente para las fiestas nos retiramos a la zona rural donde tenemos familiares y bueno, podemos pasar la fiesta. Pero hay chicos que no tienen esa posibilidad, se tienen que quedar en sus casas y la mayoría de sus compañeros de escuela en realidad pasan las fiestas en la barca con la salida del barrio porque terminan evolucionando o con alguna otra afectación a nivel de salud, ¿no? Bueno, yo ahora es de fin de año, no pude ir a la zona rural que normalmente vamos y bueno, decidí llevarme a Franco a un lugar alejado de la ciudad para que no sufran fuertes de crueldos. Hice un video que transmití en vivo en Facebook y bueno, se viralizó y la verdad que hay mucho apoyo de la gente respecto a la progresión de la pelotera, ¿no? Este, la verdad afecta mucho, mucho, mucho a los chicos. En nuestro caso, directamente ya no podemos armar el cargo de Navidad porque él lo relaciona con ruedas que lo costura, ¿no? O sea, algo que le provoca ánimo. Así que bueno, dejamos de festejar las fiestas de manera tradicional, ya nos vamos bonitos, no hacemos arreglos navideños de ningún tipo porque no podemos. Las fiestas para él no son fiestas, las relaciona con la pelotera, eso con fuertes ruedas de la pelotera. Así que bueno, vengo a pedir que, que se legisla al respecto, que se prohíba la pelotera, que se tengan en cuenta las convenciones, este, sobre internacionales, sobre el derecho a la población con la capacidad, y la convención internacional sobre el derecho del niño, que bueno, tenían todos los artículos, todos han estado bien, pero bueno, no quiero estirarme demasiado en el testimonio. Bueno, bueno, en nuestra institución también, en el artículo 75, en el conciso 22 y 23, bueno, queda, ahí manifiesto cómo se debe legislar, igual que los convenios internacionales están sobre el derecho. Así que bueno, espero que se legisla al respecto y se prohíba la pelotera porque a nosotros no nos perjudica. Creo que debe prevalecer el derecho a la salud sobre el derecho a la población. Gracias. Gracias.